Seguimos festejando nuestros primeros 35 años del Centro de Educación Artística de Televisa pero bueno, yo me encuentro el día de hoy con mi querido Guillermo Melgarejo que es el entrenador, el coach, el encargado del acondicionamiento físico de los alumnos Memo o coach como todos lo conocen. ¿Cómo estás amigo? Muy bien mi querido Andy Lowe, para mí es un placer y un gusto estar en esta entrevista contigo el día de hoy Oye, entraste aquí a Televisa al CEA básicamente me decís en el 2001 En el 2001 O sea ya tu 21 años Ajá, efectivamente en marzo del 2001 tuve la fortuna de iniciar colaborando en el proyecto del Centro de Educación Artística Eugenio Co ¿Cómo llegas al CEA? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo tienes un acercamiento para encargarte? Pues ahora sí de esta área tan importante como es el acondicionamiento de los alumnos Claro, fíjate que en ese entonces, antes del 2001, yo trabajaba para una cadena de clubes elite Y dentro de mis obligaciones y trabajo dentro de ese club tenía yo entrenamientos personales Y bueno, sí entrenaba empresarios, entrenaba directivos de compañías muy importantes Hasta directivos de la empresa Pero también tenía una gran gama de entrenamientos con actores y actrices Entonces, un compañero mío me estuvo observando que colaboraba en ese entonces aquí en el gimnasio Y me invitó a participar en el programa de preparación para todos los chicos Y para los actores y las actrices Se dio cuenta que tenía yo como mucha empatía con los actores y las actrices Y me dijo, oye, fíjate que se necesita una persona que pueda colaborar Y pues me pareces un buen candidato Le dije, claro, me interesa, ¿por qué no? Y le platica de mí al señor Cobo Y ya después el señor Cobo me entrevista Y le agrada mi perfil académico ¿Cómo ha sido la evolución en 21 años que llegaste acá? Pues ahora sí que me imagino, has visto pasar a mil gente, ¿no? Y a generaciones de actores y actrices Sí, actualmente alumnos Pues cómo ha sido toda esta revolución contigo Fíjate que ha sido muy interesante Y sobre todo porque cada generación está ávida de información Tanto de información nutricional como de sistemas de entrenamiento Entonces ha sido todo un reto Porque tienes que evolucionar junto con ellos, ¿sabes? No te puedes quedar con tu preparación Yo que soy un entrenador licenciado No me puedo quedar solamente con lo que mi carrera me dio Entonces año con año tengo que estar, como se dice, afilando el hacha En congresos deportivos, en congresos de medicina del deporte Porque siempre hay mucha información Mucha que hay que descartar porque es basura Pero hay mucha que vale mucho la pena rescatar Y entonces los chicos y las chicas Hacen, te hacen, ¿no? Que estés en constante preparación Pues para darles una orientación y una asesoría adecuada, ¿no? A todas sus necesidades Bueno, porque lo importante también de los alumnos Cuando entran a la escuela El primer contacto contigo es hacerles el famoso Bueno, la famosa evaluación para ver cómo están Y qué ejercicios ponerles Porque es muy importante que tengan su físico pues en buen estado Tal vez no estar en una figura ¿Cómo se podría decir? Es cultural Es cultural Pero sí que estén sanos Claro Para que obviamente en el transcurso de los años que estén aquí en la escuela Pues tengan un mejor rendimiento Claro Sí, fíjate que una de las preocupaciones y ocupaciones del señor Cobo Es justamente llevar a los chicos y a las chicas del CEA A que tomen su preparación física Como algo que sea parte de su vida, ¿no? Que sea un estilo de vida para ellos Como dices tú y lo dices bien No se trata nada más por el hecho de hacer cuerpos esculturales Sino también es un tema de salud Donde se les hace conciencia a ellos De que el entrenamiento en el área de condicionamiento físico Es básico para poder aguantar todas las clases a las que se van a presentar Y enfrentar aquí en la escuela, ¿no? Son clases de actuación Clases de jazz Clases de ballet O sea, todas las clases corporales a las que se enfrentan Que estén preparados física Y mentalmente, ¿no? Para todas ellas Entonces, dices bien Si les hace una evaluación física al inicio de cada año Para ver en qué condiciones cardiovasculares llegan En qué condiciones de fuerza, de resistencia, elasticidad O sea, en realidad estamos ocupados en ellos Para que tengan una preparación física Y bueno, evidentemente Seguir trabajando en sus fortalezas Pero aplicarnos más en sus debilidades Para que sean ¿Cómo se llama? Pues totalmente funcionales, ¿no? Y bueno, ¿qué anécdota nos puedes contar? ¿De alguien o de algo que te haya marcado En estos años que tienes por acá? Ahora, fíjate que Una anécdota bien bonita Y lo digo con toda sinceridad A mí me marcó mucho un corporal El corporal, por si no les ha platicado Andy Law Es una, ¿cómo podríamos llamarle? Es una puesta en escena Una obra musical, ¿no? Teatral musical Que se presentan todos los chicos, ¿no? Que presentan todos los chicos a mediados de año Y el tema fue muy bonito Se llama De la fibra óptica a la fibra sensible ¿De qué año fue, te acuerdas? Yo creo que fue en el 2007, 2008 Fue tanto así que Bueno, mis hijos en ese entonces Tenían entre 7 y 8 años Los llevé a ver el corporal Que así se llamaba Y de verdad dejó un mensaje bien importante En cada uno de nosotros Y sobre todo lo que más me impactó Es cómo les dejó el mensaje a mis hijos Estando tan pequeños Entonces pude valorar Y pude sopesar La importancia Que tienen los actores Las actrices Cuando presentan Una puesta en escena Cómo nos puede impactar Tanto a niños como a adultos Y el mensaje que nos dejó Fue maravilloso Bueno, son parte de las cosas Que se viven por acá Y en tu caso ¿Has seguido teniendo contacto Con todos los egresados A finalizar Pues su carrera Y que los ves afuera ¿Qué te dicen? ¿Qué te comentan? Sí, la verdad es que es una bendición Pertenecer a esta institución Porque haces amigos Conoces muchas personas ¿No? Yo pienso que en muchos trabajos Conoces muchas personas Pero En la posición en la que estoy Termino siendo amigo De muchos Y de muchas de ellas Porque Pues le dedican Tres años A su preparación actoral Y esos tres años Sí o sí Van al gimnasio Todos los días De lunes a viernes Entonces De alguna manera Existe una interacción Muy Muy grande con ellos Entonces Siempre que te los encuentras En la calle Es bien bonito Me acaba de pasar Hace una semana Yo no Yo no me había dado cuenta Me subo a un elevador Voy bajando Se para en un piso Se sube una chica Yo venía entretenido Con mi teléfono celular Y de repente me dice Coach ¿Eres Guillermo? Y entonces ya levanto la mirada Y es Karim Lozano Me dice Hola Guillermo Qué gusto de verte Qué onda Sigues ahí en Televisa Le digo Sí Oye Me va a dar mucho gusto verte Empiezo proyecto Y me gustaría que empezaras A entrenarme nuevamente Sí Imagínate Y bueno Y así te ha pasado Con también muchos Actores y actrices Precisamente como Karim Que regresan a hacer un proyecto Y están nuevamente aquí En el gimnasio del SEA Porque no sé si otras escuelas tengan Pero el SEA tiene su propio gimnasio Es correcto En este caso su propio entrenador Que les decimos Se carga el acondicionamiento De los alumnos Y pues es totalmente gratuito Y pues es totalmente gratuito también Para los alumnos Tener esta maravilla La verdad es que Todos los chicos Y en este caso Todos los actores Y actrices egresados Dan Reconocen Y le dan mucho el valor A la instalación que tienen Porque Pues cualquiera de ellos Se puede pagar Cualquier club De elite Allá afuera Pero no tienen La facilidad De tener Su gimnasio Dentro de sus mismas instalaciones Me toca Entrenar A muchos actores Y actrices Que me dicen Oye Tengo 45 minutos ¿Qué me puedes poner? ¿No? Porque he estado A mil en las grabaciones Y hoy que tengo tiempo Vengo a entrenar contigo Le pongo un entrenamiento fast Y se va de regreso Y el siguiente día Oye Hoy si tengo una hora y media ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes? Entonces es una gran facilidad Y cada uno de ellos sabe Que es una gran bondad Que les da la empresa Y en este caso Pues el señor Cobo Y Nacho Ortiz Que fueron los que estuvieron Empujando Para tener esa instalación Al 100% Para ellos ¿No? Oye Algo No sé si nos puedas compartir Pero luego La gente le gusta Estas historias ¿Algún actor O actriz Que tal vez No haya tenido La disciplina Al inicio Pero Cambió completamente Su forma de Y cambió también El cuerpo Y los hábitos Gracias al entrenamiento Y que ahora la vemos O lo vemos Muy bien ¿Te acuerdas de alguien Que le haya costado Al inicio Esta parte Del acondicionamiento físico? Regularmente Una de las grandes ventajas Que tengo yo Es que los chicos Han tomado Conciencia De que su cuerpo Es una herramienta Más Para Para su trabajo ¿No? Profesional Sin embargo No te podría decir Que le costara trabajo Pero más bien Por ejemplo Ferdinando Valencia Siempre fue un chico Disciplinado Pero cuando se quedó En un proyecto Muy importante Para él Me dijo Coach Necesito estar Agradecer en nombre De todos los egresados De las futuras generaciones Pues que precisamente Tengas Este Pues acercamiento Precisamente Para darles Estas recomendaciones Estas técnicas Estas herramientas Estas herramientas Que al final Dices Te van a servir Para toda la vida Porque como actor Pues tu instrumento De trabajo Es el cuerpo Y hay que estar bien Para hacer cosas ¿No? Buenas No limitarnos En ciertas cuestiones Que por no tener Esta condición Pues no podamos Hacer otras ¿No? Que es lo más importante Que siempre busca la escuela Pues tener actores integrales ¿No? Y entonces Una parte fundamental Pues es el acondicionamiento Físico Y gracias por estos 21 años Que ya has Estado por acá Interrumpido Sí O así vienes poquito Pero Creo que has estado Pues muchísimo Más que Pues Más de la mitad De lo que lleva a la escuela Sí Yo creo que sí Y eso habla precisamente Del profesionalismo De las ganas De hacer las cosas De la pasión Por la que le pones Porque me consta Que estás ahí Con los alumnos Y al final Pues vemos los resultados En ellos Así que Gracias también Por formar parte De la historia De los 35 años del CEAP Que me imagino Te tiene feliz No Para mí es un honor Y es un placer De verdad Este Pertenecer a esta institución Reconocida a nivel mundial Porque Efectivamente Y tú no vas a dejar mentir Año con año Se reciben solicitudes No solo de toda América Sino de todo el mundo O sea Simple y llaman Irina O sea Rusa Ha habido chicas armenianas Chicos franceses O sea De todo el mundo Nos han llegado aquí Entonces Si es una institución Reconocida a nivel mundial Para mí es un honor Y es un placer Trabajar con estos chicos Y estas chicas Cada año ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones Vienen con toda La pila puesta El único inconveniente Que tienen estas nuevas generaciones Es que están viviendo La inmediatez Entonces creen Que los cambios Se van a dar De la noche a la mañana No entienden Que todo es un proceso ¿No? Entonces hay que hacerles Mucha labor ¿No? A cada uno de ellos Y de ellas Que sepan Que el tener Una Eh Capacidad Física saludable Y un físico saludable No es de la noche a la mañana No se va a dar En dos meses Y en tres meses Es un proceso ¿No? Y en ese proceso Están en el entendimiento De que la disciplina Y la constancia Y o la resiliencia Es muy importante Exacto Sí Felicidades de nuevo Muchas gracias Sobre todo por tomar esa decisión Hace 21 años De venir a esa entrevista Que te cambió la vida Sí Que te ha dado Grandes satisfacciones Y que también al CEA Le has dado Pues también Grandes resultados ¿No? Entonces Muchas gracias Nuevamente por esta trayectoria Por los años que vendrán Muchas gracias Sobre todo por tener siempre al CEA El gimnasio del CEA Es lo que más nos gusta Gracias mi querido Memo Muchas gracias Ha sido un placer Y un gusto estar aquí contigo Como siempre Eres un gran amigo Y también Tengo que decirlo Es un alumno Y un chico muy disciplinado Porque también No deja de ir al gimnasio Ahí andamos Ahí andamos Gracias Nueva cuenta Te queremos también Y seguimos conociendo Y dando también Testimonio De la gente Que hace que nuestros egresados Y nuestras egresadas Tengan grandes resultados Así que Nuevamente felicidades Por todo esto Y nos vemos en la siguiente Festejando nuestros 35 años Del Centro de Educación Artística De Televisa De Televisa De Televisa De Televisa Gracias por ver el video.